hola qué tal amigos yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos a una persona que es luz es una persona instrumento de dios es una persona que lleva la luz de dios allá donde él va para algunos es un apóstol para otros un pastor pero para dios es un instrumento poderoso el día de hoy estamos con olve qué tal olve cómo estás oye mi hermano estamos bien y estamos bien de verdad de invitado aquí a tu plataforma a nosotros y hablar un poco de las experiencias del señor y de lo que nosotros hacemos en nuestros ministerios es un ministerio de liberación donde ingrid vienen personas de muchos países de europa de la parte de europa han venido muchas personas de españa inglaterra alemania de eeuu han venido de mucha parte de eeuu de méxico también de tu nación han venido personas a visitar este ministerio en busca de una liberación de parte de dios para con su vida y quizá muchos que están escuchando esto y dirán pero y qué está pasando que la gente se traslada de un país a otro a buscar una liberación si ellos están en sus congregaciones y el problema ingrid es que la iglesia hoy en día algo que jesús hacía mucho que era la liberación la sanidad los milagros la liberación las iglesia hoy en día eso no lo están practicando ni lo están haciendo y por eso mucha gente viene y toma un vuelo para venir a nuestro ministerio a recibir una liberación de parte del señor pastor olve yo tengo conocidos que han ido contigo y han vuelto liberados son personas que estaban siendo atacadas por demonios por espíritus inmundos por egregores astrales que tenían bloqueos espirituales que tenían problemas pero no encontraban la solución ni en méxico ni en colombia ni en ninguna otra parte del mundo porque es como dices tú es realmente difícil acudir con alguien y que haga lo que hacía jesús lo que nos enseñó el legado de jesús no hay mucha gente que lo practique la liberación la sanación la imposición de manos todo eso es realmente difícil encontrar a alguien que sirva al señor a dios de la manera en que tú lo haces yo he escuchado los testimonios de primera mano de personas que han estado contigo por eso me llamó mucho la atención contactarte dije él tiene que estar en mi canal él tiene algo importante que decirnos que enseñarnos y sabes en mi canal se tratan mucho los temas de demonología liberación exorcismo imposición de manos sanación pero cuéntame pastor olve realmente puedes liberar a una persona de un demonio mira muy muy buena pregunta de que si puedo liberar a una persona de un demonio el asunto es que no yo no libero quien libera en jesús a través de mí y siempre se lo digo a la gente cuando tú quieres ser libre no mire nunca al instrumento siempre mira a jesús entonces cuando la gente mira a jesús entonces la persona va a ser libre a través del instrumento que él utilice que en este caso a mí es que él me utiliza como instrumento para que la persona sean libres de ataduras demoníacas quizá hay mucha gente que no están mirando a través de este vídeo de esta plataforma y se estarán preguntando pero cómo es que si yo soy cristiano como es que en mí puede haber un demonio es una pregunta que mucha gente se la hace y de hecho muchos teólogos no están de acuerdo cómo será que puede haber un demonio en alguien que ya ha confesado a cristo como su único y suficiente salvador entonces yo le tengo una respuesta sencilla y una respuesta que no hay que utilizar mucha teología ni filosofar mucho de dónde venimos venimos de un convento venimos de un monasterio no venimos del mundo quizá otros se preguntarán pero yo no tuve en un mundo muy contaminado ni muy sucio yo de hecho nací hasta en la iglesia pero hay puntos importantes que hay que analizar hay personas que vivieron un mundo fuerte hay otros que no lo han vivido pero vienen de una familia que quizá hicieron cosas contigo con tus ancestros que hoy en día esto te afecta entonces nosotros venimos a los pies del señor por dos razones principales la primera es porque queremos ser salvo y la segunda es porque nosotros tenemos atadura de la cual queremos ser libres entonces aquí en la iglesia es donde tú vas a poder recibir esa liberación que tú anda buscando entonces hay muchos inri que también están dentro de la congregación y también cometen pecados de los cuales ellos no se arrepienten y ellos se vuelven residentes en esos pecados lo cual es abre puerta al plano espiritual para que ciertos entes espirituales ciertos demonios entren a la vida de ellos porque los demonios y el pecado van de la mano usted cometió pecado sin arrepentimiento y eso va a abrir puerta a que un demonio entre y quiero explicar esa parte lo que es la práctica del pecado de lo que habla primera de juan 3 8 y lo que es cometer un pecado cualquiera de nosotros puede cometer un pecado pero si no arrepentimos esto no abre puerta a los demonios ahora bien practicar el pecado por eso juan dice que el que practica el pecado es del diablo porque cuando está hablando de practicar está hablando de alguien que fabrique el pecado está hablando de alguien que engol del pecado está hablando de alguien que él es uno con el pecado ya les residente en ese hábito malo y esto por ende abre puerta a estos parásitos espirituales para que entren a tu vida y puedan en un momento dado controlarte entonces pero eso lo hacemos dentro de la iglesia pastor pastor olve a cuántas personas has liberado aproximadamente yo sé que son muchas yo sé que son muchas hermano te voy a decir un aproximado un aproximado pero en lo que tengo en el ministerio sin equivocación alguna pero quizá no te voy a hablar de quizá de personas que he liberado te voy a hablar el número de excepciones porque en nuestro ministerio nosotros practicamos lo que son las sesiones que por eso es el problema de la iglesia hoy que la iglesia hoy tuvo a un servicio alguien en el servicio está orando quizá tú caes al suelo quizá hay una manifestación de un demonio y ya la iglesia piensa que tú eres libre quizá puede ser que tú sea libre de ese demonio principal que te atormentaba pero el asunto de los demonios es como una cebolla tuve tuve bien que la cebolla tiene una capa tú le quita esa capa pero tiene otra quita esa capa y tiene otra así son los demonios donde hay un demonio siempre hay más demonios porque ellos nunca están solos entonces que sucede en el proceso de lo que es la liberación por sesiones la persona va quedando libre del demonio principal que lo atormentaba pero va quedando libre también de los otros espíritus que entraron quizá a través de ese mismo entonces por eso es que la liberación es más efectiva en sesiones en privado que una liberación en público aunque nosotros vemos la biblia que todas las liberaciones sucedían en público pero las liberaciones en privado tienen mayor efecto en el sentido que tú trabajas de mano a mano con la persona y como no está presionado por la multitud que te rodea entonces tú puedes darle un darle un diagnóstico darle como la medicina que la persona necesita para seguir el tratamiento y no abrir puerta para que esos espíritus entre me explico si por ejemplo oro por alguien y se le manifiesta un espíritu de adulterio ya yo sé que el espíritu que se manifestó es de adulterio porque él se otra cosa que quede claro los demonios no tienen nombre los demonios se auto llaman por el pecado o la puerta que tú abras y los nombres que ya le ha dado el espiritismo pero en sí ellos no tienen nombre ellos van a trabajar de acorde al pecado a la puerta que tú abras cometió adulterio bueno él se auto llama adulterio entonces aquí pongo el ejemplo bueno me llamo adulterio ya ahí sabemos cómo entró el demonio porque hay personas que dicen es que con el demonio no se puede hablar claro que tú puedes hablar con el demonio palabras claves no todas las cosas una pregunta al demonio tú no puedes preguntar al demonio mira mi mujer me fiel eso tú no puedes preguntar pero un demonio tú no puedes preguntarle a un demonio mi papá que se murió se salvó eso no se le pregunta un demonio porque tú mejor ve donde un brujo para que lo consulte a los demonios se le preguntan cosas claves por ejemplo cómo te llamas cómo entras cuál es tu trabajo entonces estas preguntas claves van a llevar al ministro de liberación a saber qué respuesta le va a dar al individuo que está recibiendo la liberación porque en nuestro ministerio no es simplemente sacar un demonio sino también darte a ti la orientación para tú poder mantener esa liberación de parte de dios entonces si fue adulterio que cometiste entonces se te explica mira el demonio se manifestó porque tú cometiste el adulterio tú tienes que tratar de hacer esto esto y esto es tratar de nosotros buscar la manera de lo que nosotros vamos a hacer que por eso es bueno esto entonces hablando desde el punto de vista de sesión yo he hecho más de 50 mil sesión de liberación en estas sesiones de liberación que has hecho que son muchísimas pero que yo sé que dios te da la fuerza el poder y el sustento para hacerlas sin dar nombres ni detalles precisos cuál ha sido tu caso más difícil bueno mi caso más difícil fue una médico la mujer médico de profesión esta mujer ya ella había visitado otros lugares para que a ella la ayudaran en su problema ya una mujer profesional en el área de la medicina tú sabes que el que médico no cree mucha cosa aún le está sirviendo a dios y hay cosas que le choca ya por el conocimiento que tiene en el área de la medicina esta mujer había visitado psicólogos había visitado psiquiatra y llegó a visitar una ministra de liberación aquí en nuestro país república dominicana una mujer que en aquella época le cobraba esto es algo interesante le cobraba 1500 pesos dominicanos que estamos hablando prácticamente como de unos 23 o 24 dólares le cobraba a esta a esta mujer por sesión y ella nunca pudo ser libre porque no pudo ser libre porque a quien se le pague al diablo te va donde los brujos y a los brujos que usted le paga para que le hagan un trabajo o supuestamente entre comillas lo liberten de algo que lo está atando a usted ahora porque digo entre comillas porque soy alguien que desde la edad de 15 años estuve siendo secretario de una bruja una bruja que era mi madrastra la mujer de mi papá y yo veía las cosas que ahí se hacían y por eso te digo algo entre comillas porque la gente nuevamente volvía por eso la biblia dice que un reino no puede estar dividido satanás nunca va a echar fuera a satanás entonces ella lo que hacía era que con un demonio mi madrastra de mayor rango mandaba a tranquilizar al demonio que tenía la otra persona pero para esa persona era libre pero sabe que al tiempo la persona venía nuevamente con un problema peor que el que tenía pero para ello ella dice que lo liberaba pero no lo liberaba nada entonces esta mujer no fue libre aunque era una mujer de dios no fue libre porque porque ella es cobraba o cobra todavía porque todavía el ministerio existe de todavía el ministerio existe y de hecho muchos que la visitan a ella llegan a nuestro ministerio con la queja de que no fueron liberados y yo le digo a ellos no fueron libres porque ustedes pagaron ella les pasó y ustedes pagaron pastor tú no cobras un solo peso no no cobro dinero si la gente quiere dar una ofrenda al ministerio nosotros la aceptamos ahora hay veces que siento no aceptarla y después con el tiempo me doy cuenta porque el espíritu santo no quiso que yo acepte esa ofrenda de equi persona es interesante porque algunas de las cosas que has hablado denotan humildad de tu parte eso es muy importante es uno de los preceptos que nos enseñó jesús y veo en ti una persona bastante humilde sincera que sabe de lo que está hablando y me da mucho gusto que estés hoy aquí en mi canal pero gracias pastor olve cuéntanos las personas que tienen estas recaídas de pronto vuelven contigo y tú tienes unas sesiones con estas personas alrededor de cuántas sesiones se necesitan y en promedio para liberar a una persona bueno era muy buena pregunta y esa pregunta va de acorde con lo que me preguntaste anteriormente referente a al caso más difícil que yo he tenido del ministerio de liberación que te hablaba de la médico el cual vamos a concluir con ella y en esa conclusión ahí hablando de ella también tendrá respuesta a la pregunta que me hiciste mira y esa mujer nosotros duramos tres años en sesiones de liberación y el problema de ella en un asunto resumido vino porque su padre cuando ella era niña la llevaron donde un brujo para que este brujo la sanara de una enfermedad que ella tenía y la bruja lo que hizo fue eso ya yo luego me di cuenta en la liberación que le estaba practicando a ella y ahí fue donde ella se enteró el por qué ya le pasaban estas cosas porque ella dice yo vengo desde niña en el evangelio pero su padre duraron un tiempo fuera de las cosas de dios que luego fue que conocieron de dios pero antes de conocer de dios a ella la habían llevado donde un brujo el cual ella ni se recordaba de eso porque era muy pequeña y ese brujo entonces como en la muchacha había un llamado de parte de dios entonces los miterios los demonios las energías como usted quiera llamarle le dijeron a esta bruja esa muchacha yo la quiero para mí y se le hizo una presentación a satanás para que esta muchacha cuando creciera fuera esposa de satanás entonces cuando ya ella ya fue creciendo y ella estaba en la iglesia porque como su padre aceptaron al señor ella empezó a ir a la iglesia pero empezó a tener muchos problemas de que escuchaba voces problemas que no podía dormir problemas de la obesidad que estaba comiendo mucho no se sabían por qué ella fue hizo su maestría allá en tu ciudad a méxico de allá de méxico trajo una manta que le regalaron unos creo que fueron no es una manta de esa que hacen los indígenas y esas cosas y le regalaron una manta de ese ya la trajo aquí al país entonces pasó por la mano de la señora que te dije luego ya conoció nuestro ministerio y cuando empezamos a orar por ella todo esto salió a resolución de la entrega que sus padres habían hecho y te digo que fue uno de los momentos más difícil porque aquí yo pude ver esta mujer a una altura como a esta altura y le evitar fue algo muy sorprendente para mí su esposo un hombre fuerte un hombre que actualmente es entrenador en una de una en una de las ligas americanas como que se llama esa liga yo sé que yo vi ten como de rojo la liga que vi ten como de rojo yo sé que el entrenador de salir y ese hombre que fuerte así le hacía así para bajarla y no podía quizá muchos preguntarán pero por qué no grabaron eso porque porque la mente de nosotros al ver eso tan impactante no estaba para grabar y fueron esos momentos tan difíciles donde de ahí de un estado de estados unidos vinieron satanitas en cuerpo astral en la misma liberación y donde yo pude ver los satanitas y ese satanita que recuerdo recuerdo su nombre me dijo yo me llamo mateo me dijo dime ponme un cheque en blanco olve que yo viajo a república dominicana en cuerpo astral yo viajo a república dominicana y yo y yo te doy la suma que tú me digas pero a ella nosotros la escogimos desde pequeña porque ella será esposa de satanás y la queremos para nosotros y eso fue una lucha tan fuerte que ahí es donde dios empieza a hablarme de los hilos de conexiones con con lo que son los brujos los satanitas y ahí empezó una guerra espiritual tan fuerte con esta mujer que era una persecución total que yo tenía porque los satanitas muchas veces hasta mi casa iban quitaban el pestillo de la puerta de la casa caía al suelo cuando yo iba no había nada porque era por dentro que lo quitaba y fue un proceso bien fuerte para que esta mujer hoy en día sea libre y ella es pastora también ya ella una mujer que junto a su esposo están pastoreando y fue una de las liberaciones más difícil para mí por lo compleja que era esta esta liberación porque era una liberación de un alto nivel que para un demonio muchas veces de salir habían que tú recibir revelación de parte de dios para romper ciertos códigos en romper ciertos ritos para que entonces ese demonio pueda salir de la vida de esa persona entonces para mí ese fue uno de los momentos más difícil y más difícil para mí y que ha durado tanto tiempo pero ese tiempo así demasiado largo entonces la liberación el tiempo en la liberación por sesión todo depende de dios porque hemos tenido casos de personas que hemos estado orando por ellos y hay veces que el demonio se manifiesta y me dice hombre yo quiero irme pero él no quiere que yo me vaya hasta trabajar en la vida de esta persona porque hay algo que él y me señalan él refiriéndose a dios quiere trabajar en la vida de esta persona y solamente lo va a hacer si yo estoy aquí dentro en el tiempo determinado que él decide entonces yo voy a salir porque yo no aguanto más estar aquí hubo un demonio una vez que me dio hasta una fecha en la cual él iba a salir y en esa misma fecha entonces él salió entonces a veces hay espíritus que están ahí y van a salir no no por la autoridad que ya dio me haya depositado sino van a salir cuando dios quiera que salga hay otros que a veces no un asunto ya de dios sino es un asunto también de ellos mismos que a veces no guardan la liberación y a veces siguen abriendo otras puertas están recibiendo liberación los demonios están saliendo por un lado pero ellos lo están entrando por otro lado esa es una parte hay otra parte a veces la liberación también dura mucho tiempo aunque siempre que hay en sesión están saliendo todos porque también dios lo determina que sea en ese proceso también a veces para trabajar en la misma persona en el sentido de crear en esa persona una firmeza porque hay personas que reciben los panes y los peces de parte de dios se van entonces hay personas que dios permite que el proceso sea un poco largo para que ellos valoren lo que el reino de los cielos está haciendo por ellos es sorprendente todo lo que me estás contando de alguna forma nosotros lo hemos estudiado en el canal pero que una persona con tu autoridad nos lo cuente no hace más que aumentar nuestra fe nuestra creencia en ese mundo espiritual y en ese ser tan perfecto y amoroso que es dios olve pastor olve muchas personas cometen pecado otras personas practican el pecado pero también hay gente que recibe demonios o entidades espirituales malignas por medio de otras cosas por ejemplo los pactos satánicos que me puedes decir de esto oye mira la mayoría de la gente que llega a nuestro ministerio llega con problemas de pacto y te voy a decir algo interesante que no sé si lo ha escuchado o quizá lo ha hablado por este canal a veces la gente nada más se enfoca ingrid en el pacto de sangre para el mundo de la oscuridad ellos solamente necesitan un sí usted dijo sí y ya el pacto está hecho no hay que cortarse no hay que agarrar una gallina y cortar el cuello no solamente el sí y hay personas ingrid que por ellos no tener un conocimiento de lo que es el mundo espiritual han hecho pacto con los demonios en sueño sin ellos saberlo y hemos tenido casos así te sorprende lo que te estoy diciendo pero hemos tenido casos así de personas que me han dicho yo nunca visité un brujo hasta donde yo tengo entendido mi familia no brega con hechicería entonces pastor no entiendo de dónde yo tengo estos problemas espirituales y yo le he dicho bueno nos daremos cuenta en el proceso de la liberación y cuando empezamos a orar entidades demoníacas se manifiestan y me dicen lo que pasa que ella y yo hicimos un pacto digo pero como usted usted hicieron un pacto si ella me cuenta a mí de que nunca visitó brujo ni que su familia hasta donde ella tenga entendida ha ido donde un brujo o ha hecho pacto con ustedes no ella hizo ella conmigo hizo un pacto en un sueño yo me le aparecí en un sueño y le dije que le iba a dar mucho dinero a ella si ella me daba tal y cual cosa y ella en el sueño me dijo sí y ya ahí hay un pacto es a veces los pactos simplemente no son de sangre hay personas que a veces ingrid en un sueño llega un hombre elegante quizá enfocándome en la mujer también le ha pasado a hombre llega un hombre elegante muy hermoso así como a ella le gusta y le dice quiero casarme contigo en el sueño se casan y resulta que ese casamiento va provocando va provocando algo en el mundo físico donde ahora esta mujer empieza a tener problemas con su pareja si tiene pareja empieza a tener problemas que si se consigue una pareja el asunto no cuaja como dicen aquí en dominicana no no se da no se llega a un acuerdo el asunto se baraja y la persona en lo que es el asunto del amor tiene mucho problema pero porque ya en el plano espiritual a través de los portales del sueño porque los demonios utilizan los sueños esta mujer se casó con este ente espiritual ahora el cual es un esposo espiritual que le afecta en lo que tiene que ver su vida en la parte física es decir hubo un pacto también pero en la parte ya ahora conyugar y eso le afecta también y hemos tenido casos así de mucha gente con estos tipos de pactos hemos tenido personas también con patos que han hecho patos que han ido a haití y han hecho patos de sangre con demonios hay un caso de un muchacho que se congrega en nuestra iglesia que él fue brujo y él llegó a nuestra congregación y él hizo un pacto con una serpiente gigantesca en haití como él sabe inglés la serpiente le habló a él en inglés y ahí ellos hicieron pacto hicieron negociar negociaciones y ese muchacho también el proceso de él también en su liberación fue larga es decir hay cosas que no son de la noche a la mañana es si los pactos existen pero no crea que nada más los pactos son de sangre usted también inconscientemente un sueño puede hacer un pacto con una identidad demoníaca pensando usted que es su abuelo que es un papá que un tío o es un personaje sea que usted ve en películas novelas de lo que sea que se le presente pasó rol ve has dicho una cosa muy interesante que quiero tocar porque en todo el mundo en el resto del mundo muchas de las veces desconocemos cuál es la situación cuál situación la siguiente república dominicana en temas espirituales tiene una peculiar ubicación geográfica esa ubicación geográfica coloca república dominicana tu país justo al lado de haití haití es famoso por su brujería haitiana por el vudú por los llamados zombies de haití y bueno yo quiero saber seguramente tienes mucha mucha gente con has conocido bastantes personas que han estado relacionadas con brujería haitiana como es que lidias con todo esto estando en república dominicana tan cerca de haití que nos puedes decir al respecto en una ocasión hay una provincia de aquí de república dominicana que se llama jimani jimani es una provincia que es como prácticamente así como arizona que hay mucho mexicano jimani es una provincia que hay mucho haitiano la provincia que hay mucho haitiano y en una ocasión yo fui a predicar a jimani y el nivel de demonología que se ve en jimani no es el nivel de la demonología que ya tú lo puedes ver en el resto del país pero a lo que se a lo que tiene que ver ya la parte de la provincia que está más cerca de la capital que es santo domingo porque todo lo que es fronterizo con haití los niveles de demonología fuerte y allí yo pude ver en esa campaña en esas prédicas que tuve de hecho en una iglesia haitiana donde su pastor es haitiano y ahí yo pude ver niños de cinco meses seis meses endemoniados donde la madre lo tenía cargado y el niño se movía endemoniado ya por por la cultura que desde que por lo generacional fíjate que la madre es cristiana el niño nació ella siendo cristiana y el niño en una actividad donde se derrama el poder de dios el niño sea poseído para mí fue algo sorprendente un niño de seis meses cinco meses poseído por demonios ya con esto te quiero decir el grado de demonología que se encuentra en esa nación de hecho estando en la iglesia me sorprende que el pastor me dice solamente va a comer la comida que yo te llevo a nadie aquí en la iglesia porque tú lo vea que esté alabando a dios no le tome ni una golosina escucha esto ni una golosina y si va al baño y encuentra algo extraño o raro no lo toque y de hecho fui al baño y encontré un huevo de una gallina en cemento cemento aquí le llamamos en piso sabe que la gallina para poner huevo la gallina no pone huevo en piso la gallina te pone huevo en tierra te pone huevo entiende como en algo de monte es decir una gallina no te pone un huevo así donde haya cemento ya donde te pone el huevo en un lugar que ella que calva ella y ahí había un huevo y me acordé de lo que él me dijo pero vi que se acercaron personas a darme cosas y recordé lo que él me dijo y porque porque el nivel es tan fuerte que a esas iglesias mandan brujos disfrazados como si fueran cristianos y entonces lo que se vive ahí es bien fuerte entonces por ejemplo en mi caso no he tenido miembros de nacionalidad haitiana porque el haitiano aquí en república dominicana siempre busca iglesia de su nacionalidad es muy difícil tuve un haitiano que esté en una iglesia de dominicano siempre ellos buscan su nacionalidad ahora sí he tenido casos de miembros y de personas que vienen de otra congregación que si han venido con problemas de brujería haitiana pues la brujería haitiana es una brujería que es bien fuerte para lo que tiene que ver la liberación para que la gente muchas veces sea libre porque hay veces que estas brujerías son hechas con ciertos códigos que el el brujo hace o o hace el 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 boy que que son ponen ciertos códigos que a veces si si dios no te da la revelación de esos códigos la persona no va a poder ser libre entonces por eso cuando se trata este tipo de brujería es un poco más difícil porque es un asunto de una alta revelación que tú necesitas que para que esa persona sea libre dios te revela a ti ciertos códigos para que esta persona pueda recibir la liberación pero claro que la hemos recibido en el caso de los hombres es algo bien real no he tenido el caso de que me hayan traído personas zombificadas para que puedan ser libres porque el problema es que a la persona que zombifica el boy que él lo tiene escondido solamente lo utiliza para cierto trabajo que él quiere hacer de hecho si tú conoces tu baití y conoce al que está zombificado y el boy que al boy que se le llama es al sacer al sacerdote budú de alta jerarquía se da cuenta que tú lo conoces hay mucha posibilidad de que a ti también te zombifique entonces es decir que ellos tienen su regla en el plano espiritual es decir que si tú a alguien que está zombificado le da comida que contenga sal inmediatamente entonces este zombi muere por eso ellos lo hacen por si alguien se roba el zombi y le da comida porque los zombis siempre están también delgado están consumidos porque ellos lo que hacen es que su alma la atrapan la atrapan la ponen en un recipiente de barro la ponen en un animal entonces este cuerpo de la persona los demonios los poseen y por eso le llaman el zombi es decir que a lo que el judaísmo le llamaba el golem que el golem era alguien sin voluntad que a muchos le a lo que le pasó al gadareno muchos intérpretes judíos le llamaban que el gadareno era un golem es decir era alguien sin voluntad era un descelebrado era alguien que no tenía la capacidad de él mismo tener un control y eso pasa con el zombi que no tiene la capacidad porque los demonios es que lo tienen controlado y su alma está atrapada en un lugar ahora bien porque sigue vivo todavía porque a lo que los míticos le llaman el cordón de plata como el cordón de plata está unido al cuerpo y no está cortado todavía el cuerpo sigue vivo y los demonios pueden poseerlo aunque el alma la tengan atrapada en otro lugar guau interesantísimo esto que nos estás platicando yo no sabía cuál era la dinámica cómo funcionaba esto de la zombi ficación yo había oído ya de zombies había tratado de estudiar el tema pero es que es como te digo el resto del mundo no sabemos bien qué es lo que está sucediendo en haití hoy podemos podemos hacer un programa no 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 claro claro amigos tenemos pastor olve para rato que que no 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 o sea los conocimientos que él nos puede transmitir y sobre todo la luz que puede esclarecer nuestras dudas con el pastor olve hay hay mucho pero yo quiero aprovechar para que para invitarlos a todos ustedes que nos están viendo si te interesa todo lo que el pastor hace si tú crees que necesitas una liberación si tú crees en lo que estamos hablando el día de hoy contacta sigue las redes del pastor olve vea su canal de youtube a través de este vídeo han estado apareciendo las redes sociales su canal de youtube porque tiene canal canal de youtube en donde habla de todo esto y mucho más tiene una sabiduría increíble que transmitirnos les recomiendo que vayan suscríbanse dejen mensajes denle denle like si te gusta un vídeo compártelo de verdad que no te vas a arrepentir tiene otras entrevistas con otras personas muy muy entretenidas que te enseñan muchas cosas pastor quisiera atreverme a pedirte que en el futuro por favor nos des más entrevistas creo yo que tienes muchas cosas que transmitir las veces que me invite a tu canal estaremos estaremos aquí en tu canal la vez que me invité cuéntanos cómo así de manera rápida tu canal que temas tratas en tu canal todo lo que trato en mi canal es sobre el mundo espiritual es como este canal tu canal tu enfoca el mundo espiritual todo lo que trato en mi canal es sobre el mundo espiritual usted quiere aprender liberación usted quiere aprender a cómo quizá usted ser liberado entonces usted me busca como ministerio celestial ministerio celestial de liberación o me busca como apóstol olve gualdarramos y ahí en la de que si ahí en la descripción de nuestro vídeo ahí está también mi número de teléfono para contactar del ministerio pues aquí en este en esta descripción también lo van a encontrar han estado apareciendo en el vídeo y cualquier cosa ya saben me mandan un mensaje a mí por telegram por whatsapp y por ahí voy a estar publicando las redes sociales para que sigan al pastor olve pastor olve algo para finalizar esta entrevista algo que quieras transmitirle a la gente algo que quieras decir tienes algún mensaje de dios para nosotros o claro claro que sí lo que le quiero decir a la gente no importando tu credo tu religión porque al final lo que importa es nuestra afiliación con dios lo que importa es nuestra relación con dios que nunca salga oiga bien nunca salga de los parámetros y los mandamientos de dios para hacer cosas que hay veces que se utiliza el nombre de dios porque esas son las cosas que abren portales para que entes espirituales entre y te hagan una vida mala y te aten es decir todo lo que tenga que tenga que ver con la cosa de tu acercarte a dios buscar a dios pero cosas que a veces te la pintan de que dios está ahí como hacen muchos brujos yo tengo la biblia abierta yo te leo la palabra de dios no crea eso porque si es brujo es brujo y la brujería lo que lleva a la gente es abrir puertas que después entonces le pesa eso es lo que quería decirle a ustedes ahí está es es algo que seguramente muchos de ustedes se van a llevar a casa de tarea van a consultarlo con almohada yo sé que que a muchos de ustedes que nos están viendo les atrae el tema de la brujería pero es verdad lo que dice el pastor olve un brujo es un brujo si ir y disculpándome que te interrumpa mira son muchas la gente que han llegado donde vi con ganas de suicidarse de matarse y cuando le pregunto ha ido a brujo ha ido a esto no nunca he ido a brujo ha practicado yoga si para ti que yoga el yoga es algo que para nosotros buscar una paz interior pero recuerda que cuando tú para ti que el yoga tú abre puntos energéticos a los cuales se le llaman los chakras y cuando tú abre esos puntos energéticos hay energía en los aire quizás si tú le quieres llamar energía yo le llamo demonios que aprovechan esa puerta que tú abre y entra y ya luego tú queriendo buscar una paz ahora te quiere suicidar he tenido mucho caso de gente que practican yoga que han querido matarse después de estar buscando una paz ahora quieren matarse producto de que abriendo esos puntos de energía demonios entraron otro practicando el reiki y con las manos la sanación de las manos demonios también han entrado otros practicando la cuija ya muchas esas cosas quizás uno lo ve como que son insignificantes pero abren puertas a espíritus de la tiniebla y entran y luego entonces tú no encuentras salida y déjame esta parte para que no se me olvide debe también saber que te tatua en tu cuerpo está bien no eres cristiano no sigue una fe no sigue un credo pero como consejo debe que saber que te tatua hay personas que se han tatuado cosas en su cuerpo que hemos durado con ellos un buen tiempo para ellos ser libres por un tatuaje que se hicieron en su cuerpo y ese tatuaje abrió un portal que demonios entraron entonces usted tiene que saber que es lo que usted se va a tatuar en su cuerpo o no se tatua le digo a la persona que quizá no conocen de la palabra de dios porque hemos tenido caso en nuestro canal hay vídeo incluso de jóvenes que le hemos estado orando donde hay manifestaciones demoníacas por un tatuaje sin duda alguna y temas para rato con usted pastor olve seguramente vamos a estar hablando de estos temas en futuras entrevistas en futuras sesiones yo lo llamo plática porque de verdad que es un deleite poder escuchar de pastor olve todo lo que tienes para transmitirnos te doy las gracias por haberme tenido la confianza de participar conmigo en este vídeo de poder transmitir tu luz tus conocimientos hacia mi audiencia yo sé que muchos de ustedes van a ir al canal del pastor olve se van a suscribir van a ir a sus redes sociales y pastor olve va a haber mucha gente que te va a contactar por teléfono ya verás que sí pero hoy y tenemos mucha alma vamos a tener más ahora es 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 porque eres eres un soldado eres un guerrero de dios eres un instrumento muy muy grande muy poderoso la verdad es de que mis respetos y mi admiración para ti gracias 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 Ingrid y gracias nuevamente por invitarme a esta plataforma para que pueda llegar esta palabra a miles y miles de personas que la necesitan Ingrid yo siempre en los programas siempre que participo y siempre me gusta siempre hacer una oración por esa audiencia no sé si tú me lo permites claro claro hacer una oración por esa audiencia una oración de liberación porque yo sé que mucha gente que ahora mismo están conectados gente que se van a empezar a conectar yo sé que a través de esta oración yo sé que van a escribir y van a dar su testimonio de las cosas que Dios en este tiempo en este momento va a empezar a hacer ok a ver gente los que nos están viendo si tú actualmente sientes que hay algo encima de ti sientes que tienes algo que debes ser liberado si tienes depresión si tienes tristeza si has ido al doctor pero no encuentran que tienes y sospechas que puedes estar siendo víctima de un demonio de un espíritu inmundo quiero que te concentres quiero que te pongas cómodo quiero que te quites el orgullo que te quites el ego que te quites la soberbia y te pongas toda la humildad del mundo que abras tu corazón a Dios porque vamos a hacer una oración el pastor Olve va a ser una oración a continuación por todos nosotros quiero que lo escuchen bien y que abran su corazón a Dios listo pastor Olve Padre amado en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo Padre yo te pido que en esta hora Padre amado todo lo que están conectados en esta plataforma y lo que se van a empezar a conectar Padre amado en el nombre poderoso de Jesús todo lo que te atormenta te atormenta que va a ser todo lo que te atormenta que no permite que tú puedas dormir en la noche todo espíritu de insomnio se va ahora a los abismos ahora en forma de resuelto a botezo todo fuerte todo lo que no permite que pueda dormir se va a los abismos en esta hora en el nombre de Jesús en forma de todo fuerte va a la saliva ahora en el nombre poderoso de Jesús hay gente que no pueden dormir empieza a recibir sanidad empieza a recibir sanidad empieza a recibir liberación hay espíritu que desde la parte de afuera te están atormentando que no permiten que pueda dormir a esos espíritu ahora le quitamos toda función le quitamos toda función en tu contra nosotros lo atamos y lo enviamos a los abismos en el nombre poderoso de Jesús tú que ha comido comidas embrujadas tú que ha tomado bebidas que han estado embrujadas ahora en el nombre de Jesús toda comida y toda bebidas presentada a los demonios que hayan venido de la mesa de los demonios salen ahora de tu cuerpo toda comida que haya venido de la mesa de los demonios sale ahora por la boca todo lo que haya venido vía la mesa de los demonios ahora en el nombre de Jesús te suelta ahora ahora en el nombre de Jesús ese peso que tú siente en tu espalda ese peso que siente en tu espalda que no aguanta tu espalda ahora en el nombre de Jesús todo lo que está torcido en tu columna se empieza a enderezar pero le damos orden a espíritu de muerte que se encuentran en tu columna que se encuentran en tu cuerpo que muchas veces te hacen perder la respiración que hay veces que en la madrugada te espanta como que no puede dormir y te espanta como es sofocado ahora en el nombre de Jesús lo que te atormenta y te hace la guerra se va en el nombre poderoso de Jesús a los abismos en esta hora toda opresión que siente en tu pecho esa opresión que siente en tu pecho se va en el nombre de Jesús ese peso que siente en tu cuello se va en el nombre poderoso de Jesús esos pensamientos negativos esos pensamientos negativos pensamiento de suicidio pensamiento de que no sirve pensamiento de que no vale nada ahora en el nombre de Jesús todo lo que te atormenta se va y esa unción de liberación y de sanidad queda sobre todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús amén Amén Aleluya Dios le bendiga a todos ustedes Poderosas las palabras del pastor Olve Seguramente estar en su congregación ha de ser un agasajo Una enchinada de piel que se han de dar todos O no tremendo Gracias Tiene que visitar Ingrid Si Con cámara y todo Por si alguien levita muy bien pastor muchas gracias amigos y yo soy el documentalista y esto fue el apóstol olve liberación espiritual gracias y hasta la próxima